¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Radio Puente Alto, aquí comenzando una nueva jornada el día de hoy con los buenos amigos de INACAP Puente Alto. Así que yo los dejo con ustedes. Adelante, preséntense, acérquense al micrófono porque salimos por ese micrófono que es la señal de audio, está por el live de la radio y la señal digital. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Mi nombre es Fernanda Palma. Soy directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Puente Alto. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por la invitación. Hay que saludar también a todos los auditores de la radio Puente Alto. Mi nombre es Jaime Contreras. Soy el director de Vinculación con el Medio e Innovación de INACAP Puente Alto. Bueno, bienvenido a vuestra casa radial y a estos espacios de INACAP. Se ve muy bien, ¿no? Se ve digital, se ve de calidad. Oye, ¿cuál es el motivo por el cual nos tenemos el día de hoy acá en nuestra radio Puente Alto? ¿De qué vamos a conversar? Sí, bueno, la idea es que conversemos sobre la oferta que tenemos para toda la gente que nos está escuchando, ¿cierto? De los programas de estudio y también que nos conozcan un poquitito. Que conozcan qué somos, porque somos una institución de educación, pero nos hacemos cargo también del territorio. Hacemos hartas cosas en la comuna. Así es que conversar de todo un poquitito de cómo es la vida estudiantil de los alumnos que escogen, ¿cierto? A nuestra institución para poder cambiar sus vidas. Y la idea es que también abiertos a preguntas que podamos recibir. Por parte de la comunidad. Obviamente sería interesante que nos hablaras en cuánto tiempo lleva la sede, la institución acá en Puente Alto y cuáles son como doctora y como profesora. ¿Cuáles son los objetivos que tiene INACAP aquí para la comunidad de Puente Alto? Bueno, nosotros estamos en la comuna desde el año 2014. Ya llevamos bastante tiempo acá en Puente Alto. Estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 2730, entre el Metro Protector de la Infancia y Sotero del Río. Y la verdad es que nuestros valores y nuestra misión fundamental es transformar la vida de las personas en llegando educación de calidad. Ya nuestra idea es formar a estos profesionales lo más íntegros posible, dándole formación de calidad, pero también, como te comentaba anteriormente, personas íntegras. Por lo tanto, es súper importante también hacernos cargo de esta vinculación, del trabajo con las personas, con los vecinos, con el sector productivo y que ellos salgan lo mejor formados posible para insertarse al mundo laboral. Claro, esta es una institución que lleva muchos años también, bueno, en el territorio, desde el 2014, pero a nivel nacional ya lleva... 57. 57 años, ¿cierto? 6. Oye, ¿qué le podemos ofrecer a la comunidad en términos de carrera? Porque igual existe una pauta, pero creo que viene ligada esa pregunta. ¿Cuáles son las carreras que tenemos? Sí, bueno, nuestra parrilla de carreras es bien amplia. Ya tenemos aproximadamente 40 programas de estudio en modalidad diurno y despertino. Tenemos de todas las áreas que en el fondo se necesitan en el país. Ya tenemos de administración de empresas, contabilidad, gastronomía, turismo, electricidad, electrónica, mecánica, telecomunicaciones, ingeniería en informática. En realidad, en la página de ninacap.cl hay un banner que es de admisión y aparecen efectivamente todas las carreras. Ya estaríamos una mañana completa hablando de todos los programas de estudio, pero la verdad es que la idea es que ustedes puedan revisar qué es lo que les interesa. Es súper importante mencionar, Juan Carlos, que nuestros programas son programas pertinentes y que tienen alto índice de empleabilidad. Por lo tanto, todas las carreras y los programas de estudio que nosotros ofrecemos son los que realmente en el país se necesitan. Ya de repente llegan chicos o personas adultas preguntando de algunas carreras en específico y que nosotros no las tenemos justamente porque nosotros queremos asegurar esta empleabilidad y el campo laboral. Entonces, en el fondo, todas nuestras carreras son muy pertinentes a lo que el país necesita también. ¿Y eso significa que está estudiado el mercado? Así es. Sí, ya, esto es lo que realmente ya se está requiriendo en el mercado. Así es. De lo práctico, saber que el mercado requiere tal cosa, entonces trabajamos en ese enfoque. Juan Carlos, que a mí me gustaría destacar que hay como, a través de la institución, hay un acercamiento constante con el sector productivo y NACAP en general tiene una muy buena relación con el sector productivo a nivel nacional y eso hace que exista una retroalimentación constante para entender cuáles son las problemáticas y los desafíos futuros que eventualmente las distintas industrias del país tienen. Entonces, como decía Fernanda, es muy pertinente la formación que entregamos y somos muy cuidadosos a la hora de abrir nuevas carreras, hacer los cambios en las distintas mallas, porque finalmente eso está muy ligado, ¿cierto?, a esos cambios que van ocurriendo en el mercado laboral también. Sí, mira, ¿qué más te gustaría abordar de este contexto que estamos de dar a conocer en NACAP acá en la radio? Sí, a mí me gustaría destacar algo ahí, Juan Carlos, que también yo creo que es muy importante para nuestros auditores que finalmente las instituciones se ven enfrentadas cada cierto tiempo a procesos de acreditación y bueno, en el caso de NACAP, tanto nuestro instituto profesional, ¿cierto?, el IP como nuestro CFT, que es el Centro de Formación Técnica, ambos están acreditados actualmente por siete años, que para que las personas que nos escuchan entiendan, ¿cierto?, se habla de un nivel de excelencia dentro de las instituciones de educación superior cuando estas tienen seis o siete años, ¿ya?, y por ende, ¿cierto?, los siete años es la máxima nivel, por decirlo así, de calidad que una institución puede tener. De hecho, si uno hace una revisión dentro de los dos sistemas o subsistemas de educación superior, tanto en las universidades como en la formación técnico-profesional, son pocas las instituciones que pueden decir que tienen siete años. Entonces, eso también no es solamente decir, oye, nosotros somos buenos, sino que también que lo diga, en este caso, un organismo externo, que en este caso es la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto?, la CNA, habla también de lo importante, ¿cierto?, que esto es, la información que se entrega para las personas que entran a estudiar a esta casa de estudio. Claro, y eso hay que dejarse muy claro a la comunidad, que la señora le preguntaba, ¿y qué es la acreditación? Es todo un conjunto de procesos que debe cumplir la institución, el administrativo, el tribunal de profesores, las medidas curriculares, es todo, ¿cierto?, ¿cierto?, explícanle acá. Sí, justamente, qué buena la pregunta ahí. O sea, María, acá hay una pregunta, ¿y qué es la acreditación? Sí, justamente, gracias María por tu pregunta. Efectivamente, como decía Juan Carlos, la acreditación, ¿cierto?, es como que si nos hicieran una evaluación, ¿ya?, en las distintas áreas donde nosotros trabajamos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, se hace un área específica del área de docencia, por ejemplo, ¿cierto?, tanto todos los procesos que hay detrás, cómo nosotros realizamos, todo lo que tiene que ver con el área académica. Pero también, ¿cierto?, se ve la línea, por ejemplo, de vinculación con el medio, cómo nosotros nos relacionamos con el mundo externo. En general, como te decía, todas las áreas que se acreditan tienen que ver con una revisión exhaustiva de cada una de las cosas que se hace dentro de la institución, para obviamente apuntar hacia la calidad de lo que ofrecemos. Y esa es un poquito la idea detrás que hay de una acreditación, como transparentar, que efectivamente lo que nosotros decimos que ofrecemos, es lo que realmente las personas que entran a la institución van a recibir. Claudia González, tengo hijo de 18 años, me dice, oye, Juan Carlos, pregunta, ¿cómo es el tema de la creatividad? ¿Está escrita la creatividad? ¿Y cuánto tiempo me cumple la creatividad para los niños? Claudia, efectivamente, bueno, sobre todo, también en el contexto de lo que comentaba Jaime, de las instituciones acreditadas. Ya, para una institución poder estar adscrita a la gratuidad, tiene que tener por lo menos cuatro años de acreditación. Nosotros tenemos la acreditación de excelencia, que son siete. Ya, efectivamente hay un proceso que es el de postulación al FUAS, que pasó el primer proceso desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre. Y la idea es que la gente se matricule, porque INACAP está adscrito a la gratuidad, y luego no tiene que hacer absolutamente nada más. El sistema de inmediato reconoce esa gratuidad, ¿cierto? Y por lo tanto, cubre el 100% del arancel y de la matrícula. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto cubre la gratuidad? La verdad es que cubre la carrera completa. Ya, nosotros en INACAP tenemos un sistema integrado de educación que dice relación con la titulación gradual. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos carreras técnicas y profesionales. Por ejemplo, una de tantas, mecánica. Ya, si alguien estudia la carrera técnica de mecánica, puede estudiar dos años con gratuidad, saca su primer título, ¿cierto? El técnico, y posteriormente en dos años más saca la ingeniería. Y no tiene que hacer absolutamente ningún otro trámite. Eso es de inmediato y el sistema reconoce que en el fondo el alumno está continuando sus estudios, ¿cierto? Por lo tanto, al cabo de cuatro años tiene dos títulos y obviamente completamente cubierto con la gratuidad durante todo ese proceso. Espera, es que llegó otra consulta y es ingente porque estamos hablando de la misma. Paula, ¿hasta qué edad me puedo matricular y estudiar en el campo? ¿Qué carrera hay para nosotras las mujeres en el área de salud? ¿Existe eso en el proyecto? Sí, en el área de salud tenemos la carrera técnico en enfermería, que es una carrera que se llena rápidamente. La verdad es que todas nuestras carreras se llenan muy rápidamente. Ya, por lo tanto, si hay alguien que está con ganas de estudiar, por favor, véalo pronto porque además nosotros tenemos un beneficio este año que es matrícula gratis hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Así es que para que también hacer esta invitación para que todos se vayan a ver en el fondo qué es lo que quieren estudiar y hagan las consultas. Y hasta qué edad pueden estudiar, la verdad es que hasta la edad que ustedes crean que tienen las capacidades para hacerlo. Nosotros confiamos en que absolutamente todas las personas que tienen ganas pueden estudiar con nosotros. Nosotros teníamos una persona que estudió mecánica teniendo 82 años, ¿ya? Así es que, por lo tanto, cuando mucha gente llega de repente a la institución y llega a matricular a los hijos y se da cuenta que también tienen ganas de estudiar y que también la gratuidad, obviamente, sirve para ellos, ¿ya? Porque la gratuidad, Juan Carlos, es para todas las personas que quieran estudiar, no tiene algún límite de edad o algo por el estilo, entonces... ¿Siempre pongo ahí en el tribunal de la literatura? Exactamente, por supuesto, pero es para ocuparla una vez, ¿ya? Así es que es muy importante que... Es cosa que nosotros no estudiamos. Exactamente, ¿cierto? Gracias, señor, ya nos liberamos. Ya nos liberamos. Hace poco, pero nos liberamos. Gracias, señor amor. Oye, a mí, mira, aquí la gente, Armando Requerme, me dice, bueno, a mi hijo le gusta el mundo de la mecánica, doctor Rodríguez. Esa es la cara que está en puente, ¿cierto? Y cuál es la real demanda laboral si sale de esta institución, Juan Carlos, realmente podrá tener trabajo y si ustedes fomentan el emprendimiento, es decir, porque con el paso del tiempo tenemos una ruquita ahorrada y me gustaría que él tuviera también su propio taller. ¿Fomenta ese espíritu innovador y desarrollo personal para él? Sí, Juan Carlos, mira ahí, comentarte para el auditor que hizo... Armando, ¿cierto? Armando. Te comento, mira, nosotros acá en INACAP, de partida de la empleabilidad que tenemos en las diversas carreras es bastante alto, el porcentaje sobre el 90%, por lo cual siempre está ese espacio, ¿cierto? Para las personas que estudian en nuestra institución de efectivamente salir y encontrar trabajo en el área donde ellos se prepararon. Pero como decías tú, existe dentro de INACAP un fuerte impulso hacia el emprendimiento. De hecho, nosotros dentro de las 28 sedes que tenemos en INACAP, 16 de ellas durante el año 2023 tuvieron activo un co-work que nosotros lo tenemos en cada una de esas sedes. Acá en la sede de Puente Alto está presente, ¿cierto?, este espacio para justamente desarrollar el emprendimiento tanto de la comunidad, o sea, personas que están fuera de INACAP, pero además para la comunidad interna. Docentes, estudiantes y no solamente el espacio físico, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, está el co-work, que es como, para que la gente entienda un co-work, es como un espacio de colaboración, ¿cierto?, un espacio físico donde la gente más se sienta y puede trabajar. Pero no solamente eso. Detrás de ese co-work están, digamos, docentes, está todo el equipo, ¿cierto?, que trabajamos detrás de eso para entregar a las personas que van formación en las distintas áreas. Por ejemplo, apoyamos con talleres de marketing digital, ventas, preparación para que tu emprendimiento pueda salir adelante. Además de eso, entregamos mentorías, o sea, las mentorías para que entiendan nuestros auditores, es básicamente una especie como de asesoría uno a uno. O sea, el emprendedor trabaja durante un número determinado de sesiones con un docente de nuestra institución para aclarar sus dudas, para poder mejorar en los puntos donde eventualmente él o ella crea que debe mejorar su emprendimiento. Por lo tanto, para nosotros como INACAP, el tema de la empleabilidad es un tema fundamental, pero el tema del emprendimiento cada vez está cobrando más fuerza, obviamente, por la situación también país que vivimos, ¿cierto? Hoy día nos damos cuenta que tenemos tasas de desempleo a nivel país altas, por lo tanto, una manera de poder, ¿cierto?, atenuar esas cifras es a través del emprendimiento. Pero muchas veces, ¿cierto?, y sobre todo en el sector sur, ¿cierto?, de la región metropolitana, tenemos emprendimientos que son más bien los conocidos como emprendimientos tradicionales o de subsistencia. Y esas personas que trabajan, ¿cierto?, y que están sacando esos emprendimientos, muchas veces hay que apoyarlos mucho más y ahí el co-work de INACAP cumple un rol fundamental para ese tipo, digamos, de emprendedores. Juan Carlos, yo quería acotar algo para el auditor que nos está hablando sobre su hijo. Efectivamente, la carrera la tenemos en INACAP, Puente Alto, se llama Mecánica y Electromovilidad, y efectivamente está en la carrera técnica y también la ingeniería mecánica y electromovilidad. ¿Por qué se llama, ahora tiene el plus de tener la electromovilidad? Porque ustedes saben que, bueno, ahora el tiempo está cambiando, estamos con el calentamiento global y también la tendencia va a que utilicemos energías que son más limpias, ¿cierto? Por lo tanto, también nuestros estudiantes trabajan con autos convencionales, ¿cierto?, pero también tenemos autos híbridos y autos eléctricos. Ya, la invitación también es que para todos los auditores que tengan ganas de, a lo mejor están pensando en estudiar, los invitamos a INACAP se de Puente Alto, las puertas están abiertas, por lo tanto también sería bueno que fueran a ver el equipamiento, la infraestructura que nosotros tenemos, porque es de primer nivel y, por lo tanto, no tenemos nada que envidiarle a ninguna institución, ni en el país ni fuera de Chile. Así es que también es muy importante que nos conozcan y que vean cuál es la calidad y el equipamiento que los alumnos o que los estudiantes reciben o que están trabajando mientras están en nuestras salas de clase y en nuestros laboratorios. Maximiliano, Erwin Tudera, saludo para ustedes, Juan Carlos, es interesante el programa, me interesa el tema de energía renovable, lo que está hablando la señorita de automóvil, eléctrico. ¿Existe una mirada de futuro? Es decir, ¿las carreras están adaptadas a lo que viene o a lo que ya está en el mercado hoy día o voy a aprender cosas que ya llevan 10, 15 años en el tiempo desfasado? Me gustaría que tuviera que mostrar eso, porque me interesa esa área específicamente de la energía renovable. Sí, bueno, efectivamente nuestras carreras están muy alineadas también con el sector productivo, lo que conversábamos anteriormente, y efectivamente nosotros constantemente estamos haciendo modificaciones de malla. De hecho, antes de esa carrera, por ejemplo, se llamaba mecánica automotriz y sistemas electrónicos, ¿ya? Y ahora es mecánica y electromovilidad. Todas nuestras carreras van teniendo actualizaciones de sus mallas que van siendo pertinentes de acuerdo al mercado, a lo que necesitamos, y obviamente hay un estudio constante que da cuenta de ello, y por lo tanto también es muy importante que ustedes sepan que nosotros estamos a la vanguardia de lo que se necesita, y que constantemente estamos haciendo o un refresh de las carreras o una modificación completa de sus mallas, ¿ya? Aparte que ustedes invierten con institución los recursos obtenidos por parte también del Estado en mejorar sus propias infraestructuras, es decir, no encontrar un auto del año 50, 60, 70, también lo que sea de conexión, sino que las maquinarias van a acuerdo a lo que el mercado está requiriendo. ¿Podría hablar un poquito de eso? ¿Y infraestructuras? ¿Que me piden hablar de eso? Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos nuestras mallas, están basadas en las famosas TFL, no sé si la han escuchado, que son las trayectorias formativas laborales, ¿ya? Y la idea es que eso significa que el alumno va a ir pasando y va haciendo su trayectoria de trabajar, o sea, de estudiar, hasta incorporarse al mundo del trabajo. Y eso va muy de la mano también con la infraestructura y con qué es lo que se necesita y qué es lo que está a la vanguardia de acuerdo a cada una de las herramientas, del equipamiento, que se va necesitando en distintos campos de los programas de estudio, ¿cierto? Nosotros tenemos infraestructuras y tenemos estándares de calidad que lo encontramos en las 28 sedes de INACAP. Si uno va a la sede Apoquindo, a la sede Puente Alto, a la sede Coyay, que o de Arica, se va a encontrar con la misma calidad de las infraestructuras y, por supuesto, todo lo que se va requiriendo y que va saliendo al mercado, nosotros esos estándares los vamos cambiando constantemente, año a año, renovándonos de acuerdo a lo que nuestros futuros profesionales necesitan para formarse de la mejor manera. Pablo, Pablo Araia. Hola, Juanca. Interesante el programa que vuelve a estar hablando de esto. ¿Y cómo se vinculan ellos con el medio? ¿Hacen labores sociales? ¿También hacen clases, talleres, aportan al adulto mayor? Por ejemplo, los que trabajan en el área de salud hacen apoyo a los adultos mayores, clubes de Puente Alto. ¿Qué más pueden hacer con la comunidad? Sí. Gracias ahí por la pregunta. No, si no, la pregunta nos están llegando. Sí, perfecto. De hecho, está súper bien, yo creo que esta interacción con nuestros auditores. Sí, efectivamente, ahí nosotros tenemos una fuerte relación con el medio. De hecho, en cada una de las sedes de INACAP, tal cual como decía Fernanda, los estándares son los mismos. Y efectivamente acá en nuestra sede de Puente Alto tenemos un fuerte relacionamiento, por ejemplo, con las comunas aledañas. Son, por ejemplo, Puente Alto, Pirque, la Florida, donde trabajamos muy de la mano con la municipalidad, específicamente a través de sus programas, pero también con programas nuestros. A veces nosotros nos unimos a los programas que la municipalidad tiene y reforzamos ciertas cosas. Por ejemplo, trabajo con adultos mayores, temas de alfabetización digital. Trabajamos, ¿cierto?, justamente reforzando esa línea. Pero además, a veces nosotros los invitamos a trabajar en programas propios de nosotros, donde, ¿cierto?, invitamos a emprendedores, invitamos a, en este caso, jefas de hogar. Tenemos ahí distintas líneas de trabajo. Además de eso, trabajamos muy de la mano con las empresas. Y muchas veces esas empresas también tienen trabajos con la comunidad directamente. No solamente son cosas asociadas 100% al sector productivo, sino que en general tratamos de que siempre las acciones que hacemos a través de vinculación con el medio tengan un impacto donde nuestras sedes están emplazadas. Entonces, ahí creo yo que hay un fuerte relacionamiento por parte de nuestra institución con la comunidad. Y yo creo que no es algo que digamos solamente nosotros. Hoy día, por ejemplo, tú puedes ir a cualquier hora, ¿cierto?, dentro del día a Inacar. Y te vas a dar cuenta que siempre hay personas circulando que son de afuera. Lo puedes ver específicamente en nuestro coworker, como te contaba antes. Siempre hay emprendedores, emprendedoras que están o haciendo algún taller o eventualmente están ahí trabajando. Entonces, yo creo que el concepto de institución con puertas abiertas es algo que en Inacar de verdad que se vive muy como desde dentro. Está como en nuestro ADN, efectivamente, que la comunidad esté muy presente dentro de la institución. Y, por supuesto, la institución muy presente también en el territorio. Promoviendo el uso de tecnología y diferentes aplicaciones a través de fecas STEM para mujeres. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque es importante. Porque también tiene perspectiva de género. Así que es un tema muy importante para nosotros. Sí, mira, efectivamente, nosotros como Inacar también estamos muy preocupados. Y no solamente preocupados, sino que ocupados en que las mujeres, efectivamente, ingresen a estudiar carreras STEM. Que es del mundo de la tecnología, de las ciencias, de las matemáticas, de la ingeniería. Efectivamente, también nos hemos dado cuenta de que son muy valoradas en el mundo laboral. Y que hay carreras que están más masculinizadas que otras. Y, por lo tanto, nosotros como institución queremos ayudar a que más mujeres tomen esta decisión. Y se incorporen a estudiar estas lindas carreras y que tienen un amplio campo laboral. Y también tienen expectativas de remuneraciones muy altas. Así que, por lo tanto, ¿qué hemos hecho a partir de este año? Aparte de muchos otros beneficios que les quiero contar también para toda la gente que se matricule y que estudie con nosotros. Bueno, usted lo había mencionado anteriormente. Nosotros hasta el 31 de diciembre, Inacar tiene en todas sus sedes la matrícula gratis. Ya para que se puedan inscribir y matricular lo antes posible. Porque quedan poquitos cupos. Pero efectivamente, para además, una persona, una mujer que quiera matricularse en una carrera STEM, ¿cierto? Tiene el beneficio del 50% de beca para lo que dure su carrera en una carrera técnica de este ámbito. Ya nosotros tenemos las carreras en los programas de estudio de construcción. Efectivamente, como tú dices, en minería. No en la C de Puente Alto, pero existe también en Renca, en Maipú. Tenemos automatización y robótica, mecatrónica, telecomunicaciones, analista programador. Así que hay muchas, muchas carreras mecánicas, como habíamos hablado anteriormente, mantenimiento industrial, que están enfocadas en esa área. Y la idea es que se atrevan. Nosotros, desde un tiempo a esta parte, efectivamente, hemos visto cómo las chicas se han ido incorporando. Desde que llegamos del 2014 a este año, ya hay una gran cantidad de alumnas que están insertas en esta carrera. Y la verdad es que no tienen nada que envidiar al trabajo que hacen los hombres también en estos programas de estudio. Así que la invitación es que todas las que tengan ganas, por favor, se atrevan. Y efectivamente son muy buenas carreras y tienen un amplio campo laboral. Claro, eso me gusta acá a Camila, una auditora, que es mamá soltera, que tiene dos niños. Y me dice, mira Juan, que a mí me gusta mucho la tecnología. Me gusta el diseño, el mártir, pero me gustan las computadoras, el programar. ¿Será posible con una mamá soltera poder estudiar? Por supuesto que sí. Además nosotros tenemos... Y no reciben ningún apoyo de los papitos corazones, me dice. Sí, sí. Bueno, como te comento, súper importante, nosotros como historia de... Me imagino que hay un caso que se realicen. Por supuesto, por supuesto. Y además si es que esa persona se postuló al FUAS, si no ha postulado, Juan Carlos, no sé si los auditores saben, hay un segundo proceso de postulación que se abre en el verano. Entre enero y febrero está esta postulación también y lo importante es que hay mucha gente que necesita, que dice, no, he estado esperando los años anteriores el dinero de la matrícula para poder guardar este cubo, cierto, y poder empezar a estudiar el próximo año. Este año hasta el 31 de diciembre la matrícula es gratis y también por lo mismo hay pocos cupos, ya, por lo tanto es importante que tomen la decisión pronto y nosotros tenemos absolutamente todas las realidades en Inacapse de Puente Alto y la verdad es que también tratamos de apoyar en ese proceso. Para nosotros es un orgullo que tanto mamás que tengan hijos pequeños o a lo mejor más grandes o personas que se han postergado por distintas razones, hombres o mujeres, de distintas edades también, los invitamos a estudiar y la idea es que ese es el motor en el que efectivamente puede cambiar la aguja de lo que las personas viven, de sus remuneraciones, porque la educación es la que tiene ese valor y nosotros la entregamos de calidad. Juan Carlos, yo quería reforzar un poco el punto que nos preguntaba ahí nuestra auditoria respecto a que ella mencionaba, cierto, que le gustaban las tecnologías. En Inacap nosotros tratamos de que nuestros estudiantes tengan un acercamiento temprano al mundo laboral y eso no es tan trivial en todas las instituciones de educación superior. Y por qué quería reforzar esto, porque muchas veces tú puedes ir a cualquier institución y te vas a encontrar con el estándar, cierto, de el conocimiento respecto a los temas de tecnología o nuevas tecnologías. Porque un profesor se puede sentar, cierto, en el aula y pasar las distintas materias respecto a temas de tecnología, pero acá en Inacap nos preocupamos de que esa teoría que el profesor está dictando se plasme tempranamente en la formación de nuestros estudiantes a través, cierto, de vinculación directa con proyectos, con casos reales en el sector productivo. Y ahí quisiera poner dos ejemplos. Primero, primero nosotros tenemos un programa que se llama La Fábrica 4.0, que para que la gente más o menos entienda, está asociado a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías o tecnologías 4.0. Son estas tecnologías, como hablabas tú al comienzo, cierto, los temas de inteligencia artificial, los temas de realidad aumentada, de internet de las cosas, que son tecnologías que hoy día están apareciendo y que están para mejorar la calidad de vida y también para mejorar, cierto, nuestro desempeño también a nivel del trabajo. Y eso lo hacemos de la mano con empresas del territorio. Por lo tanto, cuando nuestros estudiantes están, cierto, cursando sus carreras, tienen la posibilidad de trabajar en desafíos de innovación concreto con empresas en el territorio. Y eso hace, cierto, que el acercamiento de esas tecnologías sea muy diferente. En segundo lugar, quisiera destacar un programa que tenemos, que tiene que ver con la línea anterior que hablábamos, cierto, de emprendimiento, que se llama el Goinnova. Nosotros promovemos, justamente a través de nuestros docentes, para que los estudiantes puedan presentar proyectos, y esto obviamente tiene un premio, cierto, está asociado a un concurso interno que hacemos para nuestros estudiantes en Inacat, para que ellos puedan presentar proyectos de emprendimiento, ojalá, con base científico-tecnológico. Y eso obviamente también potencia, cierto, e incentiva a que los estudiantes puedan materializar esa teoría que ven en el aula y lo lleven, cierto, a algo concreto, a través, cierto, de un proyecto que puedan presentar en esta instancia. Y por último, quisiera destacar, específicamente en nuestra sede acá en Puente Alto, tenemos un centro de entrenamiento de automatización y robótica, que creo que es un lujo de laboratorio que tenemos ahí. Justamente, ustedes saben que la robótica agrupa distintos tipos de tecnologías, informática, mecánica, cierto, entre otras. Por lo tanto, es una manera también de poder acercarse a las tecnologías de una manera muy concreta, y nosotros siempre decimos, nuestra sede está abierta, así que para los auditores que también quieran ir ahí a conocerla, siempre estamos con disposición de poder mostrarles nuestra sede, y están ahí las puertas abiertas. Así que eso quería reforzar, Juan Carlos. Muchas gracias, espero que haya sido un buen programa, continuamos 33 minutos, conversamos y se pasó la hora volando. La última pregunta que les voy a dejar en carpeta es de parte de Magdalena Villar, que nos dice, mira, educación superior, pero si el estudiante, tú sabes que el chico de 17, el chico de Juan Carlos, no son mis sobrinos, no está muy claro en su vocación. ¿Hay un apresto para el mundo de la formación, de la educación superior, como si los pueden acompañar? Sí, mira, nosotros tenemos programas de formación que parten en el colegio, en tercero medio, con apresto que dice relación con orientación vocacional. También tenemos programas de propedéutico, pero también tenemos acompañamiento dentro de INACAP cuando se matriculan. Y eso también es súper importante cuando nosotros hablamos de la titulación gradual, en la que el alumno puede estudiar una carrera técnica primero de dos años, y luego la carrera profesional y la ingeniería en dos años más. Ya, aparte de tener el beneficio de salir en cuatro años con dos títulos, es que en definitiva hay muchos alumnos que desertan porque no saben bien lo que quieren. Entonces también es importante tener un título intermedio y no quedar con esa carrera medias, porque realmente se dieron cuenta de que no está esa gana o ese interés o la motivación por estudiar alguna carrera en particular. Nosotros además tenemos tutores, cierto, que están acompañándolos en el proceso y vamos tratando de entregarles también información relevante. Vamos teniendo talleres durante todo el año, que no solamente son para alumnos de colegio, también pueden inscribirse aquellas personas que a lo mejor quieran estudiar el próximo año y que quieran ingresar a INACAP y por lo tanto es súper importante tener estos talleres como los INACAP abiertos, que mostramos nuestra sede, tenemos talleres a disposición por un día para que los chicos también conozcan cómo son las distintas carreras. Y la idea es que efectivamente tomen la decisión lo más informados posible. Entonces la idea también, como les comentaba, es que ustedes vayan a la institución. Nosotros tenemos la matrícula online y dentro de eso la persona puede ingresar a INACAP en 2.CL en cualquier parte de Chile y matricularse para la sede que quiera. Pero nosotros también siempre les comentamos que estamos abiertos desde las 8.30 hasta las 7 de la tarde, horario continuo, porque es importante también tener ese relacionamiento, esa interacción de revisar los talleres, de repente por qué no decir que quieran hablar con un director de carrera, con un coordinador o a lo mejor con algún alumno, ya que les dé su experiencia y que les dé también ese feedback de qué es lo que se pasa en la carrera, qué es lo más difícil, en qué estudian, perdón, en qué trabajan, porque también a veces uno piensa que le gusta una carrera, pero no se da cuenta de qué es lo que, cómo ejerce esa carrera durante todo el año. ¿Ya? Así es que es importante eso. Juan Carlos, y quiero que no olviden, por favor, que este año de manera inédita, ¿cierto?, en INACAP, tenemos muchos, muchos beneficios para los posibles estudiantes o las personas que quieran incorporarse a esta familia inacapina, ¿cierto? Tenemos becas del 50% que son estas becas para mujeres STEM. También tenemos convenios este año con carabineros, con bomberos, con las Fuerzas Armadas, desde un 30 hasta un 50% de rebaja en el arancel, ¿ya? Y, por supuesto, esto va asociado a que también se puede complementar con esta matrícula gratis que yo les comentaba hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Sí, queda poquito. Ah, perdón, me faltaba, aquí tengo un agriguito que me decía que también tenemos convenio con caja Los Andes, que ya también está activo, así que, por lo tanto, hay hartas posibilidades de que los alumnos tengan beneficios. Todo puede beneficiarse, ¿ya? Así es. Y la gratuidad, por supuesto, que ahí es el premio mayor, ¿cierto? Porque eso es de todo el... es una condonación de todo el arancel por todo lo que dura la carrera. No sé, Jaime, si querés decir algo más. La invitación es simplemente a que las y los postulantes se informen. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes cuando uno está en este tipo de procesos. Muchas de estas decisiones tienen que ver, ¿cierto?, con temas vocacionales. Son decisiones que, más allá de que uno las pueda cambiar a mitad de camino, son decisiones importantes para la vida. Por lo tanto, la invitación es a que se informen. Y acá en Inacar, Puente Alto, la verdad que estamos siempre abiertos a poder resolver las dudas y a que, finalmente, como decía Fernanda, ser cierto parte de esta familia inacapina. Así que la invitación está ahí hecha. Recuerden que nos pedimos la PAES también, que es un dato muy importante. Ya porque hay muchos chicos que dicen, no, es que tengo que esperar a ver cómo me fue la prueba. Ahora, nosotros ni siquiera la pedimos rendida. Solamente tienen que llevar la licencia de enseñanza media. En el caso de que sean alumnos de cuarto medio, también la pueden dejar pendiente. Ese documento y el carnet de identidad. Solamente tienen que estar con las ganas. Correcto. Las últimas dos preguntas, en vista del tiempo ya. Si el familiar directo de un funcionario de canadieneros también tiene posibilidad de la feca. O sea, Juan Carlos, de la única. Sí, familiar directo si es una carga y que se puede efectivamente, que tiene como demostrarlo, por supuesto que corre este beneficio desde el 30 hasta el 50. ¿Por qué decimos desde el 30 hasta el 50? Porque en principio se carga el 30% de condonación en el arancel. Y una vez que lleguemos a los, eso es del cero matriculado hasta el 499. Después del 500 en adelante, perdón, hasta el 500. Desde el 501 en adelante, ese beneficio sube al 50%. Ahora, esto al parecer podría, uno puede decir, son muchos alumnos 500. Pero la verdad es que nada, comparado a que nosotros tenemos 28 sedes a lo largo del país. Así que por lo tanto lo más probable es que van a tener un 50%. Y la última, me envía Lorena Lago, me dice, Juanca, ¿tú podrías publicar los cursos disponibles para la comunidad, para los que somos pymes, que hay que construir para los cursos que hacen ellos, talleres, hay que estar formalizados bien? A ver, ahí yo les recomiendo, tal cual haya, Lorena, ¿cierto? Me comentaste Juanca, Lorena era el nombre de la auditora. Sí. Sí, Lorena, nosotros estamos generalmente... Alto cobro, Lorena. ¿Cómo? Alto cobro. No, no hay ningún cobro para los cursos que nosotros hacemos desde el área de vinculación con el medio. Yo le recomiendo que se acerque a nuestro co-work. Estamos haciendo cursos durante todo el año, todos los meses tenemos un calendario de cursos, ahora obviamente estamos en un periodo cierto de cierre del año, por lo tanto lo más probable es que ahora en enero y febrero bajen un poquito la intensidad de los cursos, pero es muy bueno que se acerque, que pueda inscribirse, lo pueden específicamente buscar. Yo te puedo después enviar, Juan Carlos, el QR para que lo puedan publicar, si es que se puede, para que entren a la página, pero en todo caso lo pueden buscar como RedCoworkInACAP. RedCoworkInACAP van a entrar ahí y entran a un formulario que ustedes lo llenan y efectivamente ahí ya quedan inscritos dentro del co-work y empiezan a llegarles todos los cursos que nosotros estamos haciendo y que no tienen ningún costo. Así que la invitación, como les decía, es a que se acerquen, que la comunidad sienta efectivamente que INACAP es un buen vecino, como siempre decimos. Muchas gracias, chiquillos, por haber estado con nosotros, ha sido honorado, haber compartido estos casi 40 minutos de conversación, pero ha sido así, rápido. Sí, rapidísimo. Sí, muchas gracias a ustedes y saludos a todos los auditores. El video ya queda disponible, esta entrevista se dio en vivo, ya queda disponible también en Facebook y después lo voy a subir a YouTube y otras plataformas para que nos puedan disponer. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a los auditores. Así que pone el stop ahí. Finalizar. Finalizar, sí, finalizar.